Bueno, hasta ahora hemos venido resolviendo con derivación problemas donde tenemos que encontrar la ecuación de una recta tangente, una curva en un punto Pero en algunos otros problemas se presenta también encontrar la ecuación de la recta normal Entonces, veamos que es la recta normal Si tenemos una función cualquiera y tenemos la ecuación de la tangente, obtenemos una tangente en un punto La normal va a ser una recta perpendicular en ese punto, llamémoslo A, en ese punto A a la curva Miren, va a ser perpendicular a la tangente Entonces, para encontrar, recuerden la ecuación de una recta dijimos que necesitamos punto y pendiente En este caso, para esta recta, miremos, tenemos el punto Aquí sería A, F de A El punto es A, F de A Pero no tenemos la pendiente La pendiente de la normal se relaciona con la tangente de esta forma Pendiente de la tangente por pendiente de la normal es igual a menos 1 Recordemos que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es menos 1 O lo mismo, la pendiente de la normal, que de hecho es la fórmula que se utiliza, es menos 1 dividido la pendiente de la tangente O sea, que lo que necesitamos hacer en un problema donde nos piden encontrar la recta normal Es encontrar la pendiente de la normal en función de la pendiente de la tangente O sea, que tenemos que encontrar la pendiente de la tangente derivando, evaluando en el punto Y obviamente entonces, sustituyendo en esta fórmula Vamos a hacer un ejemplo para que entendamos esto Supongamos que nos dan una función Inclusive Vamos a hacerlo Bueno, no voy a hacer el primer ejemplo tan complejo Voy a hacerlo un poco más simple Veamos que nos dan la siguiente curva Nos dicen f de x Es esta parábola x2 menos 2x Más 3 Y el punto Es 0,3 Donde nos piden encontrar La ecuación De la normal Bueno, entonces Lo primero Que tenemos que tener Es que el punto Si pertenezca a la curva Miremos en este caso Si sustituyo 0 Aquí Va a tener f de 0 Es 0 al cuadrado Menos 2 veces 0 Más 3 En este caso Obtenemos 3 O sea, que el punto Pertenece a la curva Ya tenemos El punto Ahora Necesitamos la pendiente Como dijimos anteriormente La pendiente de la normal Voy a reescribirlo aquí La pendiente De la recta normal Es igual a menos 1 Sobre la pendiente De la tangente O sea, que primero Siempre voy a tener que encontrar La pendiente de la tangente La pendiente de la tangente Se encuentra Derivando la función Y hablando en el punto Entonces tenemos F' de x Que es la derivada Lo podemos hacer por propiedades Es 2x Que baja La derivada de X por una constante Es la constante O lo mismo Recuerden Esto es x a la 1 Baja Multiplicar Y 1 menos 1 es 0 Por eso desaparece la x Que queda x a la 0 Que es 1 menos 2 Y la derivada constante Es 3 En este caso es 0 Entonces tenemos 2x menos 2 Ahora Me interesa Encontrar la pendiente De la tangente Recuerden Es evaluar Es igual A la derivada A f' de x Pero esto es para Todas las posibles Tangentes A la curva A mi me interesa En este punto O sea que necesito En el punto 0 La pendiente de la tangente Es f' en 0 Y f' en 0 Es 2 veces 0 menos 2 Estamos sustituyendo Aquí por 0 Esto es igual a Menos 2 O sea que ya tengo La pendiente de la tangente Pero a mi no me interesa Solo la pendiente de la tangente En realidad Lo que estoy buscando Encontrar Es la pendiente de la normal Que es menos 1 Sobre la pendiente de la tangente Sobre menos 2 En este caso Menos por menos Da más 1 medio La pendiente de la normal Es 1 medio Ahora Con la pendiente de la normal Que es 1 medio Y el punto Ya puedo encontrar la ecuación La ecuación es Recuerden La ecuación de una recta Es y menos y es 0 Es igual a m Por x menos x es 0 Para esta en particular Vamos a tener Y Menos el punto en y Que es 3 Es igual a la pendiente Que es un medio Que multiplica a x Menos el punto en x Que es 0 x menos 0 Y aquí Puedo simplificar Bueno ya por un tema de espacio Voy a necesitar Borrar esto que tenemos En la parte superior Y vamos a tener entonces Que y menos 3 Es igual a un medio De x Aquí x menos 0 Pues da x Y paso el 3 Al otro lado Y es igual a un medio De x más 3 Esta es la ecuación De la recta normal Recuerden Una recta Que es perpendicular A la tangente En este punto 0,3 Vamos a hacer un ejemplo Más complejo Supongamos que nos dan Una función Definida implícitamente O sea nos dicen x2 Más 4y2 Menos 4x Menos 8y Más 3 Igual a 0 En este punto En el punto 1,2 Miren que esta función Está definida implícitamente Porque no tengo a y En términos de x Y de hecho resolver a y A términos de x Aquí implica Convertir esto En una ecuación cuadrática Para y Y es un poco más complejo Cuando en realidad Lo único que necesito Es la ecuación de la normal Entonces Para la ecuación de la normal Necesito la pendiente De la tangente Y para encontrar La pendiente de la tangente Necesito la derivada De la función En el punto Pero antes Tengo que verificar Que el punto De verdad Pertenezca a esta función Entonces F De 1,2 Miren Esto quiere decir xy Tenemos 1 al cuadrado Más 4 veces 2 al cuadrado Menos 4 por 1 Menos 8 por y Que es esto Aquí tenemos 1 Más Aquí es 2 a la 2 4 por 4 16 Aquí tenemos Menos 4 Y aquí tenemos Menos 8 por 2 Aquí me faltó El más 3 Miren Teníamos Exacto Ahora sí Menos 4 por 1 Menos 16 Otra vez Aquí 8 por 2 16 Más 3 Tenemos 16 Menos 16 0 Y tenemos 1 menos 4 Menos 3 Más 3 0 O sea Satisface el punto No necesitamos Esta parte Simplemente queríamos Verificar que efectivamente El problema Estuviera bien planteado Que el punto Perteneciera a la curva Ahora Como el punto Pertenece a la curva Tengo que encontrar La derivada De esta función Con respecto A x Para encontrar la derivada Derivo implícitamente La derivada De x2 Es 2x La derivada De 4y2 Como estamos derivando Con respecto a y Derivo normal En este caso 8y Y multiplico Por dy de x Que es lo que me interesa Encontrar La derivada De menos 4x Es Menos 4 La derivada De menos 8y Como estamos derivando Con respecto A x La derivada De y Es 1 Pero multiplicamos Por dy de x Entonces Menos 8 Dy De x La derivada De una constante Es 0 Y la derivada De 0 Es 0 De aquí Tenemos que juntar Este y este Para poder despejar De y de x Que es finalmente Lo que me interesa Entonces tenemos De y de x Que es factor común 8y Menos 8 Es igual Y los demás Términos En este caso Este y este Término Los pasamos Al otro lado A operar Con la operación Inversa Con la que estén Aquí si está sumando Pasará a restar Y aquí si está restando Pasará a sumar De aquí Podemos despejar De y de x Es igual A menos 2x Más 4 Sobre 8y Menos 8 Miren Esto que está multiplicando Pasó a dividir Inclusive Podríamos sacar Factor común 2 Aquí factor común 8 Y simplificar Pero nada Eso es necesario Porque en realidad Lo que necesitamos Es evaluar De y de x En ese punto Entonces tenemos Que de y de x En el punto 1, 2 Es igual A menos 2 Que multiplica A 1 Más 4 Sobre 8 veces y 8 veces 2 Menos 8 En este caso Miren Tenemos Menos 2 Más 4 Es 2 Aquí tenemos 16 Menos 8 Es 8 Y 2 sobre 8 Se puede simplificar Y vamos a ponerlo aquí Como un cuarto Miren Sacamos Mitad Y mitad Ahora Ya tengo Que la pendiente De la tangente Es un cuarto Porque recuerden Que cuando Evalúo la derivada En el punto Encuentro la pendiente De la tangente Pero a mi me pidieron La ecuación De la normal No de la tangente Entonces En ese caso Que debo hacer Debo encontrar La pendiente De la normal Vamos entonces A abrirnos Un poco de espacio Aquí Ya no necesitamos Esto En realidad Lo único que necesitamos Era ese un cuarto La pendiente De la normal Es igual a Menos 1 Sobre la pendiente De la tangente En este caso Es menos 1 Dividido un cuarto Y esto Si aplicamos Ley de oreja O del pocillo En fracciones Es igual a Menos 4 Miren O lo mismo Tener 1 Sobre una fracción Es invertir la fracción Es otra forma De verlo O la ley del pocillo Es 1 por 4 Y no por 1 Para quien no lo recuerde Bueno entonces Tenemos menos 4 Ya tengo la pendiente De la normal Y como la ecuación De la recta Siempre es Y menos Y es 0 Igual a pendiente Por X Menos X es 0 Entonces tenemos Y Menos el punto En Y Que es 2 Es igual a la pendiente Que es menos 4 Que multiplica A X menos el punto En X Que es 1 Ya simplemente Esto es un poco De álgebra Es menos 4X Menos por menos Da más 4 Y este menos 2 Que está restando Pasa al otro lado A sumar Entonces obtenemos Que Y es igual A menos 4X Más 4 Más 2 Aquí tenemos Menos 4X Más 6 Esta es la ecuación De la recta Que nos estaban pidiendo Esta es la ecuación De la normal Si nos hubiesen pedido La ecuación De la recta tangente También la pudimos Haber encontrado Miren Para encontrar La ecuación De la recta tangente Vamos a hacer de esto Simplemente Decíamos Y menos el punto Miren Como se relaciona Y menos el punto En este caso El punto En Y es 2 Es igual a la pendiente Pero de la tangente Y como la pendiente De la tangente Es un cuarto Tenemos un cuarto De X menos el punto Que es 1 De aquí Tenemos Y menos 2 Es igual a Un cuarto De X Menos un cuarto Y podemos entonces Pasar este menos 2 Que está restando a sumar Y tendríamos Y es igual A un cuarto De X Menos un cuarto Más 2 Y esto es igual Bueno Vamos a hacerlo aquí abajo mejor Y es igual A un cuarto De X Y menos un cuarto Más 2 Recuerden que 2 Es lo mismo que 8 cuartos 8 cuartos Menos un cuarto 7 cuartos Esta es la ecuación De la tangente Entonces vamos a ponerlo muy claro Aquí Esta es la Tangente Y esta es la Normal Realmente la que nos pegan Era esta Entonces Miren Para encontrar La ecuación Para que concluyamos Este video Para encontrar la ecuación De una recta normal Encontramos la pendiente De la tangente Derivando Evaluando en el punto Luego que tenemos La pendiente De la tangente Utilizamos esta fórmula Para encontrar La pendiente De la normal Y ahí si Utilizamos la fórmula De la ecuación De una recta Para con eso Entonces Terminar de encontrar La ecuación De una recta normal De una recta normal